Hola a todos, espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Samantha y muchas gracias por estar de vuelta y bienvenido si eres nuevo a mi canal. El día de hoy te traigo un video todo sobre el barrio de Lavapiés. Lo siento mi ausencia, pero en las últimas semanas no había podido subir videos porque uno, tenía muchísimo trabajo en mi trabajo de día, ese que paga mis cuentas y me permite vivir en este departamento. Y dos, la semana pasada me enfermé horrible. No fue COVID, pero fue un bicho raro que perdí la voz por completo durante cinco días y todo una historia, pero bueno, ya estamos aquí, así que vamos a empezar. Lavapiés es un barrio en el centro de Madrid, justo en el mero centro. Está a un lado de la latina y a un lado de cortes, o bueno, las letras. Es un barrio que yo describiría como sumamente multicultural, con un encanto propio de él mismo, con sus calles estrechas y empinadas, con balconcitos, con muchos colores. Y cuando digo multicultural, no lo digo a la ligera. Es que mi forma de pensarlo es que dentro de la M30, o bueno, esto que yo siempre llamo el centro centro de Madrid, este es el barrio donde más nacionalidades colinden, donde puedes encontrar tiendas y restaurantes de todo tipo, de todos los rincones del mundo. Siento que es un barrio súper diferente a Malasaña, a Chamerí, a cualquiera de estos otros barrios. En Lavapiés, el hecho de que haya tantas nacionalidades viviendo y conviviendo en un solo espacio, es parte ya de su identidad, de su cultura, de lo que es Lavapiés. Es de restaurantes hindús, africanos, del Medio Oriente, cafeterías súper coquetas, dos mercados que valen muchísimo la pena visitar. Todo esto te voy a contar en este video, así que empecemos primero lo primero. Tú sabes que a mí me encantan los mapas y me encanta dividir las zonas, así que hay varias formas de recorrer Lavapiés como un todo, como todo el barrio. Cabe mencionar que el metro Lavapiés, que es la línea 3, la línea amarilla, queda justo en el centro como que de todo el barrio, que es como un rombo más o menos. Entonces, vamos a empezar con que si Lavapiés es la parte de en medio, hay una parte como que más hacia arriba, que sería hacia Antón Martín, y una parte más hacia abajo, que sería hacia Embajadores. Empecemos primero por la parte de arriba. En esta parte hasta arriba, obviamente, tenemos el metro Antón Martín, que es la línea 1, y aquí tenemos el mercado de Antón Martín. Justamente ese fue el tema de mi video anterior, todo sobre el mercado de Antón Martín. No se te olvide pasar a verlo, a checarlo, a darle like, a comentar, te lo dejo por aquí arriba. Seguramente vas a encontrar cosas muy interesantes, así que no voy a hablar mucho a profundidad de este mercado, pero sí de las calles que lo colindan. La primera sería Calle Atocha, que esta es nuestra perfecta división entre el barrio de Lavapiés y entre el barrio de Cortes. Después de esta calle, tenemos Calle Santa Isabel, una de mis calles favoritas de todo Lavapiés. En primera, porque aquí está el mercado de Antón Martín. En segunda, porque aquí está uno de mis bares favoritos de Madrid entero. Siempre digo esto en cada video, ¿verdad? Pero bueno, Más Corazón. Tienes sí o sí que ir a Más Corazón, uno porque tiene una terraza increíble, preciosa. Ahorita que ya es verano, está padrísimo irse a tomar un vermú o una cervecita o un tinto de verano. Aquí cuéntame en los comentarios qué tipo de persona eres tú, porque hay de dos. O las personas que buscan solamente lugares cerrados porque tienen aire acondicionado, o las personas que disfrutamos del calor y nos quedamos afuera y nos gusta estar en terraza siempre. Y bueno, a lo mejor de Más Corazón, que no te lo he dicho aún, son sus tapas. En este lugar es súper barato, la verdad. Hay cervezas, tinto de verano y vino desde $2.50 hasta, bueno, te puedes pedir la media jarra de cerveza. Y eso creo que cuesta $3.50 o $4.00. Pero lo mejor de todo es que siempre pones súper buenas tapas, desde pinchos de tortilla hasta panecito con buen chorizo. Y no un panecito, ¿sabes? Un panecito. Entonces, por eso me encanta ir a este lugar. Y es un lugar al que siempre llevo amigos cuando vienen de visita. Si seguimos caminando calle de Santa Isabel como hacia abajo, como si fuéramos hacia el Reina Sofía, encontramos aquí dos lugares que me gustan bastante. La primera es este lugar que llevo muchísimos años en este barrio y es Cafetería Santa Isabel. ¿Y por qué digo que llevo muchísimos años? Porque es de estos lugares muy típicos españoles que es cafetería y cervecería y un lugar perfecto para irse a comer su menú del día. Entonces, cada vez que uno va, ve a viejitos y a... Bueno, la verdad es que ve a personas de todas las edades, que es como su bar de confianza. Su cafetería, donde si vas en la mañana, un café y un pedazo de bollería o un croissant o una magdalena te cuestan 2.50. Y si vas al mediodía, tienes el menú por 12 euros, me parece. Y en la noche se convierte en una cervecería donde puedes ir por tus cañas con unas papitas, cacahuates o aceitunas y todo perfecto. Y luego, por supuesto, tenemos Santa y Pura o Pura Vida, que se llamaba antes, Vegan Bar. Te contaba de él en mi video de Madrid Vegano. También te lo dejo por aquí arriba si lo quieres checar. Y me gustó muchísimo porque todo en ese bar es vegano. Las tapas son veganas. Y es de estos bares que se siente muy auténtico, muy genuino español, que tienen lágrimas de pollo, que tienen patatas bravas, que tienen su propia tortilla, vegana obviamente, tienen croquetas, tienen una tosta de sobrasada, que me encantó. Y todo es vegano y es diferente y está cool porque también tiene terraza. Te invito a que lo pruebes. Entonces dijimos que toda esta era la parte de arriba del lavapiés, digamos así. Y no te voy a engañar, este es como que si vienes caminando, de las mejores partes para quedarte porque después de ahí para abajo son todo colinas, subidas y bajadas. Esta es una cualidad, no sé si llamarla cualidad porque a veces en este calor subirla cuesta trabajo, pero es algo súper característico de este barrio. Y de hecho, cuando yo vivía en calle del Salitre, la verdad es que te acostumbras súper rápido a subir y bajar, pero bueno, yo te lo estoy diciendo por adelantado. Vamos ahora como a esta parte media, justo en el metro de lavapiés. La plaza que se llama ahí se llama Plaza del Lavapiés, está el Carrefour y vamos a dos calles importantes aquí. La primera sería Calle de Argumosa y si tú me preguntas a mí cuál es la idea o el panorama que se te viene a la cabeza cuando me dices lavapiés, es esta calle. ¿Por qué? Porque en esta calle hay bar tras bar tras restaurante, tras tiendita, tras panadería, bar, 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 restaurante, restaurante. Es decir, que si quieres salir un sábado por la tarde en Lavapiés, esta es la calle a la cual tienes que ir. Lo mejor de todo es que a veces a mí me pasa, o si eres como yo, quiero solo salir y no se me antoja nada en particular, solo quiero sentarme a tomar una cerveza y que me traigan buenas tapas. Entonces, esta calle es ideal porque la verdad es que se llena bastante los sábados, bueno, los viernes, sábados y domingos porque todo el mundo quiere ir ahí, pero si tú la recorres, nada más hace falta que te estés fijando cuál mesa se libera, vas, te sientas y ya la hiciste. Es decir, que aquí hay muchos bares y cervecerías, no los he probado todos, pero uno de mis favoritos es la Buca del Lobo, la otra es la Playa de Lavapiés y eso sí, te quiero mencionar o quiero darle mención honorífica a dos restaurantes a los cuales sí voy y me siento a comer, comer porque me encantan. El primero se llama African Fusion y es comida africana específicamente de Senegal o mucho de la comida que yo veía en el menú era de Senegal o inspirada en comida de Senegal, pero obviamente con mucha fusión. Me encanta ese lugar porque las opciones que tienen son súper diferentes a lo que te encuentras en Madrid o en otros restaurantes y me encanta porque cuando tú pides un plato fuerte trae como varias mini guarniciones, eso me fascina. También los entrantes se ven todos deliciosos, puedes pedirte una mezcla de entrantes que te trae tres diferentes y así puedes ir probando. Tiene terracita, la comida cada que voy está delicioso. Nosotros descubrimos, por cierto, este restaurante en Tapapiés que es algo que se celebra todos los años en otoño por ahí de octubre a noviembre. Es que la verdad el año pasado lo cambiaron por cuestiones de COVID, obviamente en el 2020 no hubo nada, pero te invito a que lo revises y si encuentro los datos te lo dejo en la caja de descripción y en Tapapiés básicamente lo que sucede es que bueno, hay tapas en Lavapiés, por eso se llama Tapapiés y por 2.50 me parece o 3 euros te dan un botellín y una tapa y bueno, las tapas compiten en todo Lavapiés y bueno, al final la tapa que sea la mejor votada es la que gana el premio de Tapapiés de ese año. Entonces, así descubrimos nosotros este restaurante African Fusion y el segundo también lo descubrimos así por sus samosas que me encantan se llama Raja Hindustani espero estarlo pronunciando correctamente siempre pone ahí Antigua Maisha entonces no sé si era el nombre de de un restaurante también de comida de India o no sé pero bueno, este está buenísimo lo que me encanta más de este lugar son los menús del día y hay diferentes menús del día con diferentes precios dependiendo de la cantidad de platillos si quieres un primero un segundo como dos platos dos entrantes y después un plato principal etcétera, etcétera nosotros siempre nos vamos a lo sencillo un curry con samosas con pan naan o con arroz la verdad es que lo mejor de todo aquí son sus curries y el arroz por supuesto las samosas me encantan las de vegetales en especial son deliciosas y siempre te traen dos salsitas con las cuales puedes disfrutar toda tu comida una es más como fresca con cilantro una es más dulce todo está de verdad buenísimo y vale muchísimo la pena porque además el menú del día te incluye una cerveza una caña doble entonces es perfecto para el calor y para irte a comer ahí cualquier día de la semana también te decía que justo saliendo del metro lavapiés tenemos esta calle de Argumosa y también está calle de Valencia en calle de Valencia es la calle donde está el Carrefour y aquí tengo una recomendación buenísima también para comer pero esta vez para llevártelo a tu casa y es pollos el murciano wow esta pollería son pollos rastizados pero son deliciosos la verdad es que yo no como mucho pollo mucha carne en mi casa pero cuando voy afuera pues sí me gusta disfrutar de ciertas cosas la verdad es que soy muy peculiar con lo que como pero bueno ese no es el tema de este video es que cuando se me antoja comer pollo porque a veces no te voy a mentir si se me antoja siempre voy a el murciano vale muchísimo la pena el pollo entero está a 8.50 que se me hace súper bien además le ponen como una salsita que ellos tienen que es como todos los jugos del pollo además te recomiendo comprar el alioli que tienen ahí y el mojo canario eso es para mí una súper súper comida en domingo te lo recomiendo muchísimo y bueno justo en calle del salitre donde yo antes vivía la verdad es que como vivía en esta parte digamos entre calle Atocha y calle de Argumosa y el metro Lavapiés esta era como que mi zona la que más recorría más hacia abajo hacia embajadores yo no visitaba mucho pero no te vayas porque tengo un par de recomendaciones por ahí pero bueno justo en calle del salitre a dos minutos del metro Lavapiés tenemos una cervecería que se llama Chinasqui y es una cervecería muy especial bueno como muchas pero venden cervezas artesanales de todos lados de todo tipo esta última vez que fui para grabar un poco el lugar para este video probé una IPA de Miami deliciosa súper fresca súper cíntrica buenísima la decoración de este lugar me encanta y en la noche la vibra se pone como súper cool ahora sí vámonos a la parte sur del Lavapiés y por aquí tenemos el mercado de San Fernando te contaba de este mercado en mi video Mercados de Madrid te lo dejo por aquí arriba cuéntame en los comentarios si te gustaría que hiciera un video especializado en este mercado como el que hice para San Miguel y para Anton Martín la verdad es que tengo muchas ganas y tengo ganas de irme a comer a todos los mercados y probar muchísimos puestitos en cada uno de ellos así que cuéntame en los comentarios y dale like a este video si esta te parece una buena idea en el mercado de San Fernando están mis arepas favoritas de toda la vida la reina pepeada me encanta también hay un restaurante mexicano que tiene unas micheladas buenísimas que se llama La Mera Mera y el restaurante asturiano que está justo en medio como en el cuadrado principal de este mercado vale muchísimo la pena de las cervezas más baratas que he encontrado en todo Madrid ponen tapas súper buenas como quesos chorizos te lo recomiendo date una vuelta a este mercado en esta zona hay muchísimas placitas que están entre calles donde no sé se vive una vibra como mucho de comunidad como que vives entre estas calles y el fin de semana te sales a esta placita a jugar con tus niños y los padres obviamente a tomarse una cervecita en todas estas terrazas que hay por aquí quisiera terminar este video rápidamente contándote de dos cafeterías que me gustan mucho y que visitaba frecuentemente de estas cafeterías donde la vibra y el ambiente son ideal para irte a trabajar con tu portátil pedirte un par de cafés algo rico para picar como una tosta un croissant una galletita un brownie de todo un poco la primera es café nomade este lugar es ideal para irte a desayunar hot cakes que están buenísimos o cualquiera de las tostas que ellos tienen te prometo todas saben espectacular a mi me gusta mucho una que tienen de ricota con miel los hot cakes obviamente son mi perdición me encanta podría ir ahí y pedir siempre hot cakes sea la hora que sea en el día la verdad el café está súper bueno y no sé el lugar me encanta está súper cool y este está muy muy cerca del metro en Tom Martín por otro lado tenemos Pum Pum Café bueno Pum Pum tiene Pum Pum Bakery y Pum Pum Café los dos están ubicados en Lavapiés los dos están súper monos chulos y deliciosos para irte a sentar por un buen aislate sobre todo ahorita con el calor Pum Pum Café este que está en calle de Tribulete me gusta muchísimo porque es súper amplio la decoración me encanta te puedes sentar cerca como de estos ventanales que tienen bueno ni siquiera son ventanales son ventanas que ellos abren entonces te entra el fresco no sé me gusta muchísimo y ahorita estoy tratando de hacer algo para mi salud mental en mi trabajo puedo quedarme muchas horas en mi casa como que encerrada y estoy tratando de salir más pero no necesariamente salirme a beber una cerveza sino un martes por la mañana ir a alguna cafetería a despejarme tantito aunque esté trabajando desde esa cafetería el cambiar como que el panorama y desde donde te sientas y todo eso siento que ayuda muchísimo a tu salud mental pero bueno eso va a ser todo por el video de hoy como ya te decía por favor dale like a este video le ayudas muchísimo a mi canal suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti voy a seguir recorriendo Madrid y en verano voy a ir a México entonces quiero sacar muchísimo contenido de México quiero invitarte a ti a que me acompañes a vivir mi ciudad natal ciudad de México y que la descubramos que la veamos con nuevos ojos todo este tipo de cosas muchas gracias por llegar hasta esta parte del video cuéntame en los comentarios que otros lugares en Madrid porque al final pues vivo aquí en Madrid te gustaría que fuera que visitara que recorriera que hiciera un video y todo esto gracias 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 y te mando un abrazo y te mando un abrazo gracias